Muy buena gente, ¿cómo están? Y sean bienvenidos a mi canal. Yo soy Richan y hoy les traigo un nuevo capítulo de la serie de Potion Permit. Vamos a continuar con la historia de Logan. Ya vamos un 36% gente, 12 horas de juego, 36% del juego. Vamos a ver qué nos espera hoy, porque teníamos varias misiones que hacer. No tenemos a nadie enfermito, ok. Ok, cuerno majestuoso y pinza gigante. Vamos a ver eso, ¿dónde lo tenemos que hacer? Vamos a saludar a nuestro hijito Percy. Hola Percy, ¿cómo estás? Muy bien, vamos a ir primero a ver, ¿esto dónde me lo está marcando? Ah, pinza gigante. No, todavía no podemos hacerlo. Ah, cristal pequeño. ¿A dónde estaría el cristal pequeño? También, en el lugar nuevo. ¿Qué más tenemos? Caña de pescar, entrega. Por 5 de rocio, arco iris. Por 5 de pepita de plata y 10 de piel, aleano. Vamos a controlar que en nuestro inventario tengamos eso. A ver. Tengo dos regalos para darles a alguien. Plano del teleférico nuevo. Tónico capilar. Ok. Muy bien. Pepita de plata. Mineral de hierro, ¿no? Pepita de plata. Bueno, pepita de plata tenemos rocío, arco iris. Creo que es este. Me falta uno. Y la piel rígida. Tengo 10. Ok. Entonces vamos a ir a este lugar que era... Acá. Así vamos a buscar estos materiales. Y podemos entregarle eso a Leona, pero de paso... Que ya tengamos algo nosotros. Para que nos quede. Porque si no, ahí tenemos. Pate de insecto. No era esto lo que yo estaba buscando. Pero vamos a intentar buscar la mayor cantidad de objetos posible. Ya que necesitamos bastante. Tenemos dinero, pero no estamos teniendo... Los materiales suficientes de madera y de piedra. Ok. Estoy que ir por acá. Esto supongo que en un futuro tendremos que arreglarlo. Porque podemos ver esos... Estamos pudiendo ver esos restos de monumentos, maquinarias y todo roto. Y que es algo que en un futuro supongo que lo podremos restaurar. Ok. Vamos a matar a este bicho. Antes que me golpee. Perfecto. Melena salvaje. Muy bien. Acá tenemos que cortar todo lo que podamos. Para obtener la mayor cantidad de loot posible. Porque después nos piden un montón de loot. Y nosotros estamos como bastante pobres de materiales. Acá tenemos el oso este que... Yo no esquivo nada. Yo acá golpeo a todo el mundo. Bien. Me está consiguiendo jengibre acá el persil. Bien. Lo dimos vuelta. Lo terminamos de destruir. Listo. Pata de insecto. Vamos a cortar este árbol. Creo que ya tenemos todo lo que le tenemos que dar a Leano. Pero ya que estamos acá. Vamos a aprovechar a buscar la mayor cantidad de objetos posibles. Y nos vamos a ir a buscar a Leano. Para poder avanzar en las misiones. De paso vamos a ir a lo que es el tablón de anuncios. Y de ahí vamos a... Vamos a ver qué misiones tenemos que hacer con respecto a los otros personajes. A los otros NPCs del pueblo. A ver. Pepita de plata que ya hemos conseguido. Piel rígida. Que la piel rígida está en los bichos de arriba. Entonces nos vamos a tener que ir para arriba. Esto es pelaje. Esto lo vamos a conseguir porque hace mucho que no venimos a buscar estas cosas acá. A ver. Piel rígida. ¿Dónde estaba el de piel rígida? Estaba el príncipe. Este. Este bichito justo es el que necesito. Dame tu piel rígida por favor. Gracias. Esto estoy buscando. En realidad ya podría cumplir la misión. Pero en realidad lo estoy buscando para... Para que nos quede. Por cualquier imprevisto que nos pidan cosas nuevas. Que nos quede. Vamos a destruir este oso. Los osos son los más molestos de todo. De paso vamos a romper un poco más de árboles. Vamos a tratar de hacer lo más rápido posible. Porque esto siempre es lo que más tarda. Lo que más molesta. Y lo que más aburre. Pero bueno. Como ya los que jugamos jueguitos de... Jueguitos de farmeo. Sabemos que el farmeo es algo cotidiano. Del cual no nos podemos librar. Y es algo que tenemos que hacer día a día. En todos los jueguitos. Entonces ahora vamos a priorizar esto. Que era lo que yo estaba buscando. Bien. No llegó a golpearnos. No me voy a... Uy. Me falta energía. Bueno. Vamos a seguir buscando. Esto lo vamos a cortar para nosotros. Porque también hemos estado haciendo muchos... Hemos estado haciendo muchos ingredientes. Eh... Perdón. Hemos estado haciendo muchas pociones. Y hemos gastado muchos ingredientes. Entonces es algo que tenemos que reponer. ¡Ay! ¡Me quedé sin energía! No, 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 no. Rayos, rayos. Comida. ¿Y esto? ¿Me da...? Ahí está. Listo. Ahora sí. Vamos a destruir a este. Uy. Me dio. Listo. No vengas a molestar, por favor. Vamos a llevarnos esto. Y nos vamos a ir ya. Nada más que tengo que ir a donde esté la... Uy. Nuestro. Vení que te... No. Le tenías que dar de comer, Rita. Comidita, Percy. Comidita. Acá está. Muy bien, hijo. Nos vamos. Vamos. Así hablamos con Leano y le entregamos estas cosas. Vamos a necesitar más madera también. ¿Dónde era que estaba? Por acá. En realidad... Lo que me cuesta orientarme, por favor. No. Acá no. Este. Uy. Tenemos que dar toda la vuelta. Vamos por arriba. Vamos a ir por arriba. Vamos a ir a... A dar toda la vuelta. A proteger lo que es nuestra... Cierto. Esto siempre lo confundo... Con un espacio que no se puede atravesar. Y en realidad sí. Ok. Yo me quiero ir. ¿Dónde estás? Acá estás. Entonces ahora nos vamos a ir... A Leano. Ah. Acá. Vamos a caballito. En un caballito invisible que nosotros no vemos. Y nos vamos a buscar a Leano. También tenemos que pescar un montón de cosas. Estamos re atrasados. Ok. Vamos a hablar con Leano. Primero vamos... Ah. Es cierto que tenemos que cumplir la misión primero. Para desbloquear esto. Bueno. Vamos a darle la misión primero. Toma. Te he dado todo esto. ¿Ya lo has encontrado todo? Buen trabajo, grumete. Vaya. Vamos a buscar a Rainer. Sígueme. A ver qué vamos a hacer con Rainer. Aquí tienes la nueva caña de pescar. Ah. Es cierto que era la nueva caña de pescar. Bueno. Espero que la nueva caña de pescar te convierta en un as de la pesca. Tienes mucho potencial, alquimista. Quiero demostrarte que la pesca puede ser muy divertida. Leano, nunca te había visto tan entusiasmada con algo. Bueno. Ya sabes que me gusta todo lo relacionado con el mar. Nada más. Vaya. Venga. Márchense. Tengo mucho que hacer. Muchas gracias. Y hemos aumentado lo que es caña de pescar. Has conseguido una caña de pescar eficaz. O sea que ahora estamos mejor. Muy bien. Vamos a hablar con Rainer. Hemos mejorado la relación con él. No le voy a dar. Vamos a ver si le podemos comprar algo. Mejorar el cajón de envío. Mesa. Tampoco es que quiera gastar en esto. Por el momento, ¿no? Creo que no. Nos vamos a ir. Quiero ir a buscar a Leano nuevamente. Porque se acaba de ir la mujer esa. Cuerno majestuoso. Cristal pequeño. Pescado blanco. Leano, ¿te has ido? Vení, vení, hermano. Vení, vení. Ahí está. ¿Cómo vamos a darle? Mirá, vos te voy a dar un paquetito. Para que mejore tu relación. Con Logan. Miau, miau, miau. Uy, Kips. Tomá. Regalo para vos. Me encanta. Me encanta el gatito. Uy, acá está lleno de gente. Bueno, vamos a saludar con todas estas personas. Así mejoramos la amistad y podemos tener más interacciones. Listo. Con este se nos va a desbloquear una interacción nueva. Vamos a hablar. Con Boya hablamos. ¿Este quién es? Nova. Listo. Con Nova todavía nos falta. Ahora lo que quiero hacer es ir a buscar a Leano nuevamente. Para poder darle el pescado. Que yo estuve pescando fuera de cámara. Para poder. Para poder entregárselo. Pero bueno, no me dejó porque se puso la animación de la otra. De la otra misión. Y no le pude entregar. Y ahora lo que quiero es entregarte esto, Leano. ¿Tienes algo que enseñarme? A ver. Me deja sin palabras, Logan. Jamás pensé que vería a un alquimista pescando de ese modo. No seas tan humilde. Ha pescado una gran pieza. Esto podría darse tan bien como a mí. Sobre todo teniendo en cuenta que yo solo tengo una mano. ¿Qué? ¿Cómo? Ah, la perdí durante una batalla muy feroz. Había una vez un paraíso rebosante de tesoros al norte. Multitud de navíos zarparon hacia ese paraíso para intentar reclamar su batín. ¡Oh! El One Piece, gente. El One Piece. Mi tripulación y yo nos encontrábamos luchando por uno de esos dichosos tesoros. Durante la batalla, protegí a uno de los miembros de mi tripulación. Cuando alguien me cortó el brazo. Fue en el fragor de la batalla. Y bueno, ahora me quedó así. No salimos victoriosos, pero bueno, al menos tengo una historia para recordar. ¿Qué te pareció mi historia? ¿Te ha impresionado el relato de Popeye? Se puso triste. No te preocupes, es solo una mano. Al menos no lograron llevarse mi corazón de pirata. Está hecho una pura dustas. No sé qué es esa palabra. Pesca competitiva. Hemos ampliado también ya. Y mejoramos la relación con Leano, la pirata del pueblo. Vamos a ver qué más tenemos para hacer. Cristal pequeño, sabia dulce. Sabia asia, sí, pero sabia dulce todavía no. Ah, el tónico capilar. ¿A quién se lo tenemos que dar? A seque. Y fabricar fertilizante de suelo. Ok. Vamos a buscar a seque. Que sé que vaya a saber dónde está ahora. Vamos a ir acá, así también leemos con quién nos tenemos que encontrar para mejorar nuestra relación. Eh, bueno, Luke. El acantilado, que no tengo ni idea dónde es ese acantilado. Si alguien sabe, por favor, déjenmelo en los comentarios porque no tengo ni idea dónde es ese acantilado. Hoy supongo que estas fuentes las arreglaremos en un futuro para que sea más bonito el pueblo, supongo. Vamos a charlar con esta señora, con Mariel y con el alcalde. Para mejorar la relación. Me sorprende que con el alcalde no tengamos tanta relación aún. Pero bueno, hemos mejorado bastante. Vamos a tratar de saludar a todos los que veamos. Si cruzamos a seque, le damos el... Acá está. Seque. No, no... Guárdense la charla, gente, para cuando cumplan la misión. Toma el tónico capilar, así te crece el pelo. Oh, ya está lista la poción. Espero que tu botellita haga su trabajo. La enviaré de inmediato. Hacía ya tiempo que la última vez que hice esto. Vamos a la obra. Ok, ya charlamos con seque. Vamos a charlar con Rainer, que ya charlamos con Rainer. Vamos a charlar con Jorick. Con Jorn. He oído algún rubor sobre mí últimamente. No importa. Ah, con él también. Listo. Vamos a salir de acá. Y creo que... ¿Qué hora es? Las cuatro y media. Bueno, podríamos ir a dormir o a hacer trabajos. Mirá, vamos a hacer trabajo para ganar más dinero. Oh, la comisaría. Tenía que entrar acá. Quería denunciar la pérdida de un objeto. Un momento. Primero tengo que ir a buscar unos papeles. Oh, Logan. Mientras venía para aquí, ¿has visto por casualidad una de mis cosas para hacer punto? O sea, para hacer bordados. Estaba haciendo una prenda nueva y me he olvidado de dónde las he dejado. Siento haberle hecho esperar, señora. ¿Le importaría describir el objeto perdido? Es una prenda de punto sin acabar. Es de lana de color azul. ¿Recuerda dónde estaba la última vez que la tuvo en su poder? Estaba en uno de los bancos de la plaza. No recuerdo muy bien qué pasó. ¿Ha buscado por esa zona antes de venir hacia aquí? La verdad es que no. Entonces será mejor que vayamos para allá y lo comprobemos lo antes posible. ¿Alguien los acoche? Acá no está. No encuentro nada, policía. Señora, aquí no hay nada. ¿Estás segura de que fue aquí donde lo vio por última vez? No, la verdad es que no estoy tan segura. De acuerdo. Pues voy a necesitar algo de tiempo para reunir información sobre la prenda. Estamos en contacto. Muchas gracias. Esperaré la noticia. Y ahora tenemos una nueva misión. Hilo y aguja. Ok, vamos a saludar a este señor. Que todavía no lo hemos saludado. Uy, con este no hemos mejorado nada. A ver, con este loquito sí. Y con Hanna. Con Hanna todavía no. Muy bien. ¿Qué necesitamos ahora de las misiones? El fertilizante de suelo. Que no lo hemos hecho. Hay que ir a hacer el fertilizante de suelo. Así que para esto nos tenemos que ir a casa. Y vamos a hacer el fertilizante de suelo. Me gusta porque ya han encendido toda la... ¡Ay, miren este pajarito! No tengo nada para dejarte pajarito. A ver, fertilizante de suelo. Ok. Mira, vamos a intentar poner esto. Vamos a intentar poner esto. Quiero ver si hay alguno que podamos colocar. Este, por ejemplo. Y ahora uno de dos espacios horizontales. Como esto. Y ya hacemos el fertilizante de suelo. Que no recuerdo a quién se lo tenemos que enviar. Pero ya tenemos el fertilizante de suelo. Así que vamos a intentar entregar este fertilizante. Entregar el fertilizante a Rue. Rue, ¿dónde estaba Rue? Rue es la... Es la hija de Cora Ópalo, ¿o no? O sea que podría estar en su casa. Vamos a ver si la encontramos por aquí. No. Vamos a ir a su casa entonces. A entregarle el fertilizante. De todas maneras, si no lo encontramos, se lo podemos dar después. Acá está. O esta es Runa. No, esta es Runa. Y Rue... ¿Quién era Rue? Me marca que tengo que entrar acá. No, por acá no. Por arriba. A ver. La puerta está cerrada. Ok, entonces el fertilizante lo tengo que poner acá. Cristal pequeño todavía no podemos. Sabia hacía tampoco. Con el otro. Entrega plano transferido a Cora Ópalo. Bueno, vamos a llevarle el plano a Cora Ópalo. Aunque no creo que podamos ingresar a la casa de Cora. Porque ya es de noche y cierran las puertas. Pero vamos a intentarlo. No, por acá no. Entonces arriba. Porque esta es la de Rainer. Y nosotros tenemos que ir a la de Cora. Y es esta la de Cora Ópalo. Pero no tengo ni idea si está abierto o no. La puerta está cerrada. Vamos a tener que esperar hasta mañana. Así que... Vamos a tratar de irnos a dormir. Y vamos a empezar el próximo capítulo. Va, en realidad el próximo día. Ven, estas fuentes para mí después van a estar arregladas. No se puede cruzar por acá. Esas fuentes para mí después van a estar arregladas. Y vamos a ver agüita. O sea, como que el pueblo va a ir poniéndose cada vez más lindo. De acuerdo a las misiones que nosotros vayamos cumpliendo. Me parece que funciona así el juego. Bueno, vamos a ir a dormir para que esto... Para que esto se vuelva más rápido. Después voy a comprar un sillón. Creo que mañana vamos a comprar un sillón. Hay gente. Vamos a curar a la gente. Y de ahí nos vamos a ir a cumplir las otras misiones. ¡Oh! ¡Sé que...! ¡Anda! Ya tenemos la respuesta. Acompáñame al ayuntamiento. A ver qué nos dice... Víctor. Ah, no estés Deb. Aquí está el paquete, Caldes. Muchas gracias, Deb. A ver. Por fin. Hemos recuperado el libro de la historia de Moonbury. No hay palabras para agradecértelo ahora. Si me disculpas... Me voy a guardarlo en un lugar seguro que conozco. Se lo voy a guardar a la oficina, el alcalde. Allá va. Bueno, nosotros ya hemos terminado nuestra parte. ¿Volvemos? Por supuesto. Vámonos de aquí. Oh, sigue la animación. ¿Fue todo bien? Por supuesto, sí. ¿Sabías que yo también vine desde la capital? ¿En serio? No me digas que sos un alcalde viejo. Ah, no. Un alcalde. Un alquimista. Era mercader allí. Y de los buenos. Aunque está mal que yo lo diga. Pero de poco me servía mi éxito. Me pasaba los días preocupado. ¿Por qué te preocupabas? Así que decidí retirarme y dejarlo todo atrás, excepto Kips. Y mírame ahora, en Moonbury, viviendo una vida simple y relajada. Me pega. ¿A que sí? Ja, ja, ja. Bueno, te he dado bastante la tabarra. Ya nos veremos. Gracias por tu ayuda. Secreto comercial. Ok. Ok, ok. Secreto comercial. Conseque. Y ya hemos mejorado la relación de amistad con él. Me gusta. Ay, tenemos que ir a curar. Que alguien fue enfermito. Vamos a saludar. Pero ya te voy a dar de comer. Porque no tengo gana que me pidas de comer después, Percy. Así que toma. Ya estamos. Ok. Y tenemos que ir a buscar a Cora Opalo. A ver quién viene por acá. Ahí está. Uh, mejoramos. Mejoramos la relación. Bueno, vamos a seguir por acá. De acá nos vamos a ir a casa. Y en casa vamos a curar a la persona que necesite ser curada. Que no sé si son uno, son dos, son seis. Tenemos que mejorar esto porque miren lo que es esta clínica. Es muy fea. Está muy dejada. ¿A quién tenemos? A Víctor. ¿Qué pasó? Antebrazo izquierdo. ¿Te picó alguno de tus insectos, Víctor? ¿O qué fue lo que pasó? Muy bien, el primero ya lo hicimos adentro. Perfecto. Y ahora nos queda el último. No vi el primero porque está mirando lo que estaba grabando. Ok. Listo. ¿Qué necesitas ahora? Pomada de guindilla. ¿Podremos hacer esa pomada de guindilla? ¿O no? Vamos a verlo. Vamos a comprobarlo. Pomada de guindilla. Acá está. Ok. Podemos usar cualquier ingrediente. Mira. Este ya lo vamos a colocar acá. Mira. Este. Vamos a colocar acá que es el que tiene más espacio. Incluso podemos colocar este acá. Vamos a colocar. Alguno que esté al revés. Bueno. Vamos a colocar este. Por acá. Y nos queda el último. Que con este creo que vamos a andar bien. Por acá. Listo. Hacemos la pomada de guindilla. Miren la cantidad de ingredientes que todavía tenemos bloqueado. Y que no hemos podido avanzar. Vamos a volver con Víctor. Y le vamos a dar la pomada de guindilla. Y vamos a ir a buscar a Cora Opalo. Para seguir cumpliendo la misión. Toma amigo. La pomada de guindilla. Mira. Con esto te va a calmar la picazón. Y te va a ir disminuyendo la lesión que te hizo uno de tus insectos. Así que no te preocupes. Que dentro de poquito vas a estar perfectamente. ¿Qué manera es juntar plata, gente? Miren la cantidad de monedas de oro que tenemos. Ok. Vamos a venir acá abajo. Para poder cumplir. Vamos a hacer esto primero. Quiero ver si tenemos alguna misión nueva para ir y cumplirla. La de Luke todavía no. Necesito conseguir algo un tanto atípico. ¿Te importa si me paso por la granja para hablar contigo? Gracias. Víctor. Para Luke. Tengo que pasar de lunes a sábado. De 9 a 16. De lunes a sábado. De 9 a 16. Vamos a hacer esto. Así ganamos un poco de dinero. Vamos a hacer acá. Recuerden que hace mucho que no hacemos esto. Tenemos que ir poniendo los frasquitos para el lado que sea correcto. Si son los frasquitos que están cerrados. Van hacia la izquierda. Y si son los frasquitos vacíos. Van a la derecha. Y una vez que completemos. Nos dan los segundos ahí. Y una vez que completemos. Terminamos el trabajo de ordenar los frascos vacíos. Y los frascos cerrados. No sé si en el futuro irán aumentando la complejidad o no. Pero bueno. Es algo que a nosotros nos viene bien. Listo. Ahí hemos desbloqueado una nueva misión para el próximo día. Vean cómo estamos. Bueno miren. A este nos conviene darles los clavos lunares. Para mejorar la relación mucho más rápido. Me gusta esto que es como un regalo simple. No hace falta tener un listado de regalos tan grande. Con un solo regalo ya está. John. No. John te dije. Ahí está. Así charlamos y mejoramos la amistad con vos. Ah. Todavía no le hemos desbloqueado. Ok. Vamos a ir hacia arriba. Hacia el rancho de Luke. Para mejorar la misión es saber qué nos cuentan y qué no nos cuentan. Y vamos a ver qué hacemos. Entonces nos venimos por acá. Uy miren. Acá ya encontramos a Rue. Ay. A vos Marta te iba a dar el coso y me olvidé. Y otra vez hablando primero antes de cumplir la misión. Si seré yo también. Bien. Mira. Acá tenés el fertilizante para que crezcan las florecitas Rue. Vamos a usarlo en la tierra. Mira. Acá colocas el fertilizante. Después colocas las semillas. Después las cubrís apenas con un poquito de tierra. Y las humedeces. Y todavía no se ha vuelto fértil. Tenés que esperar a que pase un tiempo. ¿Cuánto tardará eso? Depende del clima. Bueno. Puedo esperar. Señor suelo. No me decepciones esta vez. Ay. Bonita la Rue. Bien. Otra misión más completada para nuestro alquimista. Ya hemos avanzado la relación con Rue. La hija del alcalde. Ahora nos vamos a ir que acá en el norte tenemos varias cosas por comprar. Pero vamos a ver primero. Esta es la casa de las ópalo. Yo lo que quería era la misión de... Bueno. Vamos a charlar con los niños esto. Laura. Con Laura todavía como no las hemos cruzado casi nunca. Y Russo también se ha bandado bastantes moquitos el niño este. Vamos a saludar a Hanna. Hanna también hace mucho que no te veo. Y vamos a ver qué misiones hay acá. Mira. Vamos a aceptar todo. Listo. Entrega dos pescados rosas en la caja de entregas. Pescado blanco en la caja de entregas. Buscar la basura en la playa. Seis matricarias. Que no sé qué es. Y jazmín. Ok. Vamos a saludar a Xiao. Hola Xiao. ¿Cómo estás? Uy. Con Xiao estamos re bien de amistad. Ok. Vamos a hacer este. Que también tardamos dos horas en hacer esto. Pero tenemos que empaquetar cajas. Ahí está. Muy bien. Tenemos que ir cumpliendo lo que son las flechitas. Y así vamos avanzando. Y vamos guardando las cajas. Y ayudamos a Víctor. Creo que se llame Víctor. A este que está durmiendo acá. Ayudamos a ese a empaquetar las cajas. Pero el señor ahí duerme. Pero bueno. Vamos a buscar los peces. Ok. Helen. ¿Cómo estás? Con Helen tenemos que mejorar la amistad. Ya lo estamos viendo. Y bueno. Con este ya charlamos. Ok. Mira. Tenemos los jazmines. Y me han dado. A ver. ¿Qué me has dado? Me han dado plata. Bien. Tenemos las matriarcas. Que son como unas margaritas. Ok. Nos falta el pescado blanco. Pescado rosa. Tenemos dos. Que no tengo ni puta idea de dónde lo hemos encontrado. Pero bueno. Ahora vamos a pescar lo que es el pescado blanco. Así completamos eso. Y avanzamos un poco más en lo que es la misión. Y tener un poco más de dinero. Porque esto es lo que sirve para conseguir dinero, gente. Tener estas misiones. Que yo a veces me olvido. En realidad. Pero son súper útiles para conseguir dinero. Y así tener mucho más dinero. Pero tendríamos que ir a hablar con Rainer también. Así compramos algunos muebles. Lo que pasa es que también nos piden madera y piedra. Y quiero guardarlo. Para cuando tengamos que ampliar la casa. O mejorar la clínica. Porque como saben. La clínica está bastante destruida. Y la vamos a tener que mejorar bastante. Muy bien. Me dio una anguila. O pescado blanco. Perfecto. Vamos a volver a pescar. Así conseguimos ya los cuatro pescados. Los entregamos. Y terminamos las misiones diarias. También. Yo creo que ya las otras cosas no las vamos a poder completar. Este que es más grande. Es un cofre. Y tarda un montón en capturarlo. Es súper difícil porque nos da dinero. Entonces miren todo lo que tarda. La verdad es súper tedioso pescar el cofre. Porque tampoco es que da tanto dinero como para que rinda todo el tiempo que tardamos en pescarlo. ¿Ven? Miren. Pero bueno. Vamos a ver. Si en esta no me acerco mucho. Voy a tirar para romperlo. Porque no tengo ganas de estar esforzándome tanto. Para hacer esto. Pero bueno. Yo creo que el capítulo de hoy lo vamos a ir dejando por acá. Porque ahora me voy a quedar pescando para cumplir la misión esa. De poder entregar los cuatro filetes de pescado blanco. Y así ganamos un poco más de dinero. Y ya para el capítulo que sigue. Vamos a seguir cumpliendo las otras misiones. Entonces quizás ahora también no creo que llegue a comprarle algo a Rainer. Por el hecho de que Rainer ya va a haber cerrado su tienda. Pero sí. Para los próximos capítulos vamos a ir comprando el sillón. Mejorando la cama. Agregando plantitas para que la casa esté mucho más linda. Y vamos a tratar de acercar esto por acá. Porque como ven ya no hay peces que piquen. Así que recuerden que una forma gratuita de apoyar el canal. Es viendo los videos completamente. Suscribiéndose al canal y dejando algún me gusta o algún comentario. También recuerden que pueden seguirme por mi canal de Twitch. Por mi Instagram y por mi Twitter. Cualquier comentario que ustedes quieran hacerme. Me lo pueden dejar en los comentarios de YouTube. Como me los pueden dejar por mensajes privados. Más que nada en Instagram. Porque Twitter no lo abro tan seguido. Y si quieren apoyar el canal de forma económica. Recuerden que pueden realizarme donaciones a través de Twitch. Tienen los enlaces ahí por Paypal. Por Mercado Pago. O suscribiéndose al canal. Entonces ustedes decían la forma en la que me pueden apoyar. Cualquiera de esa forma a mí me viene bien. Porque me ayuda muchísimo. Cualquier cosa que ustedes hagan como apoyo. Ya sea económico o no económico. A mí me ayuda muchísimo. Y ayuda al canal a crecer. Y que yo pueda seguir haciendo este contenido. De forma más fácil. Recuerden que esto es para que todos disfruten. Sin nada más que decir. Muchísimas gracias. Y nos vemos en la próxima. Chau chau.